... Ingeniero Chompa, ya se vienen realizando trabajos en la construcción de un servicio higiénico acá en lo que es el terrapuerto de Casagrande. ¿Qué nos puede informar Ingeniero? Bueno, luego de que nosotros habíamos observado el estado en que se encontraban los servicios higiénicos hemos creído conveniente remodelarlo para que se pueda brindar un buen servicio para las personas que hacen uso del terrapuerto y también los choferes que si bien es cierto ellos hacen uso del terrapuerto, pagan sus impuestos creo que también es importante que ellos tengan un buen servicio en los servicios higiénicos. ¿De cuánto tiempo más o menos la obra que se viene realizando y el costo, Ingeniero? El proyecto está para 30 días, un costo aproximado de 30.000 soles en la cual consta de 3 lavacaras, 5 urinarios y 3 inodoros. ¿Este servicio higiénico va a ser administrado por la municipalidad? ¿Nos referimos al cuidado, a todo eso? Sí, nosotros vamos a ver la forma como esto se mantenga limpio, lo ideal es que aparte de ello tenga su energía propia porque esta zona no tiene energía, entonces en ese sentido se va a tomar la determinación de qué forma se va a administrar de tal forma de que esto permanezca limpio y seguro. ¿Se va a cobrar un derecho para el uso, para el mantenimiento de los servicios higiénicos? Eso todavía está en coordinación, esa la veo a otra área, el área que yo jefaturo me corresponde hacer la remodelación, ya la administración, el servicio ya corresponde a otra área. ¿Con la instalación de estos servicios higiénicos se tiene que satisfacer la necesidad de todos los usuarios del terrapuerto? Eso es lo que esperamos y esperamos en el próximo año continuar, o sea, generar otro ambiente, remodelarlo para que sea pues en beneficio de la comunidad casarandina. ¿Qué le podría decir pues a los usuarios choferes de acá del terrapuerto de Casarandina? Bueno, que nosotros estamos tratando de retribuir ese esfuerzo que ellos hacen por pagar sus impuestos y lógicamente ya compete a la municipalidad brindarles un buen servicio. ¿Alguna otra obra se tiene planificada, ingeniero, para este terrapuerto? Bueno, para el próximo año queremos ampliar los servicios, dado la gran cantidad que hacen uso de este terrapuerto y también ampliar lo que es el pavimento rígido, porque imagínense, es el ingreso de Casarandina y se requiere pues tenerlo, sobre todo con un mantenimiento adecuado este terrapuerto y para ello estamos trabajando en eso.